¿Qué tal? Buenas tardes, soy Luis Gerardo Espinosa Rendón, de la Coordinadora Metropolitana de Agrónomos por un País Sustentable. Le cedo la palabra al compañero Moisés Rosas. Mi nombre es Moisés Rosas Salas, somos ingenieros de egresados de la UAMS 8.000. Nuestra función como asociación es ayudar con nuestro granito de arena para ser un país más sustentable. Les deseamos muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2015. Igualmente les deseamos un feliz año y un próspero.